¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes el domingo a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre el panorama electoral a dos semanas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con el senador Iván Cepeda, directamente desde Bogotá. Los espero. ¡Gracias!